Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en la Ciudad de México voy con mi compañero Efraín Arguelles, como siempre en las calles Chilangas, ahora en el centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana, aquí en Polanco. Efraín, estás al aire, adelante. Gracias, Yuriria. Buenas tardes. La emergencia continúa y esta tarde estamos en medio de un enorme tráfico, pero esta vez es tráfico de corazones de todas aquellas personas que salen de casa, que salen de la oficina con toda la intención, la firme intención de apoyar a aquellas personas que han resultado afectadas, que han resultado damnificadas, y es este largo asentamiento, Yuriria, de todos estos buenos corazones que están llegando sobre la calle Luis Vives, en el perímetro de Polanco. Luis Vives número 200, todos van con destino hacia la central de la Cruz Roja Mexicana, como podemos observar las filas de automóviles, pero también observamos las filas por parte de los voluntarios que están llegando hasta este punto. Y precisamente, Yuriria, la respuesta es buena, y aquí lo estamos confirmando, pero hay algunos artículos que no han llegado, y son artículos básicos y muy necesarios. Mi querido Luis, nuevamente te saludo con gusto. ¿Cuáles son aquellos artículos que no han llegado, urgen, para hacer el llamado a nuestro hermano auditorio? Sí, buenas tardes. Bueno, lo que más nos hace falta en este momento ha sido el aceite, las lentejas y el café, preferentemente en empaques pequeños para que puedan ser instalados dentro de la despensa que estamos armando en estos momentos. Vemos que la respuesta es excelente por parte de los capitalinos, aquellas personas que están apoyando. También el número de voluntarios de personas, ¿es suficiente o también solicitan el apoyo por parte de las personas? Bien, siempre necesitamos manos, eso es cierto, aunque ya estamos tratando de regular las personas que han venido a donar su tiempo y esas buenas intenciones. Así que hemos establecido algunos horarios donde pueden ellos participar, que puede ser por la mañana hasta de las 8 a las 2 de la tarde, y de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde que cerramos el centro de acopio. El horario en general sigue siendo de 8 de la mañana a 7 de la noche para todas aquellas personas que quieren venir a apoyar. Así es, sigue abierto el centro de acopio en esos horarios únicamente. Hasta nuevos avisos, van a seguir operando ustedes. Sí, claro, hasta que la emergencia así lo demande. Me agradezco mucho, Luis. Para servirte. Lo tienes, Yuriria, esta es la respuesta por parte de los capitalinos, y en especial, Yuriria, para este fin de semana vamos a invitar a nuestro amable auditorio que tengan una lata de atún en casa, una bolsa de frijoles, una bolsa de arroz y 15 minutos de su tiempo, que hagan un pequeño esfuerzo por trasladarse hasta aquí, hasta la Cruz Roja Mexicana, ubicado en la zona poniente del Distrito Federal. Aquí está la respuesta, y es buena, pero la emergencia continúa, y el número de personas afectadas, por supuesto, continúan en espera de todo el apoyo que podemos realizar como capitalinos. ...que desean participar. Los convocamos a todos ellos y los invitamos para este fin de semana, Yuriria. Pues sí, mi querido Efraín Arguelles, es importantísimo. Ayer que se cumplían 28 años de la tragedia del 85, le recordábamos a nuestro auditorio lo importante que es cuando los mexicanos sabemos tenderle la mano a otros mexicanos. Y de verdad, que el mito de la solidaridad no sea eso, un mito que se haya quedado en el pasado, mi querido Efraín Arguelles. Yo estuve por ahí, antier, en la Cruz Roja Mexicana, transmitiendo para el reporte 98.5, la emisión de Hora Capital, y en efecto, se me llena el corazón de alegría de ver que los mexicanos, los mexicanos seguimos siendo el pueblo más solidario del mundo. Pero urge, porque la ayuda no es suficiente, de verdad, son cerca de un millón de damnificados en toda la República Mexicana. Lo que podamos dar es bienvenido. Así es, me crea Yuriria, y este es un claro ejemplo, Yuriria, y me siento orgulloso de ver a este gran número de capitalinos. La respuesta es muy buena, pero la emergencia, la contingencia, el desastre aún continúa. Todo esto se va en cuestión de horas, pero poco comienza a quedar vacío, Yuriria, por lo cual invitamos a nuestro amable auditorio. Luis Vives, número 200, aquí en la zona de Polanco, la central de la Cruz Roja Mexicana. Para usted que está en casa, que está en la oficina, necesitamos de su apoyo para seguir apoyando a aquellas personas que están en las azoteas de la casa, que están pasando un mal momento. Es momento de apoyarlo a ellos, ellos están en espera, y este fin de semana es la clave para que llegue todo este apoyo, toda esta ayuda, Yuriria. Muchas gracias, mi querido Efraín Arguelles. Un fuerte abrazo y para todos, buen fin de semana.